En Argentina, la policía ha incautado una docena de píldoras azules de éxtasis que tenían estampada nada más y nada menos que la cara del astro del fútbol Lionel Messi. El cargamento de la droga le fue confiscado a un vendedor ambulante de la capital, Buenos Aires. El sospechoso era un hombre de 29 años que vendía las pastillas en una fiesta de música electrónica de Puerto Madero, al este de la ciudad. El detenido va a permanecer bajo custodia mientras la policía investiga este caso, tras lo cual el sospechoso deberá enfrentarse a un juicio.